La democracia cristiana no solo ha puesto en jaque el resultado de proyectos controvertidos, la colectividad también ha sido la principal crítica del gobierno dentro de la nueva mayoría. Y ahora en la historia se repite, un grupo de 26 miembros históricos del ADC acusó al gobierno de tener un mal diseño de políticas públicas y aseguró que no están conformes con los cambios que se están realizando. Pretende ser el gobierno más progresista después de la democracia. Y sin embargo no estamos viendo el progreso. Creo que la nueva mayoría estuvo unida bajo el liderazgo enorme de Michelle Bachelet. Ese liderazgo hoy día no existe. Preferiría que hubiera una revisión y una reformulación del accional del gobierno antes de tener que salirse del gobierno. Este es un país presidencialista. Es ella la que tiene que resolver aquí qué modelo de desarrollo está buscando para Chile. Desde el Ejecutivo fue una de las integrantes del ADC quien respondió a las críticas. En redes sociales la ministra del Trabajo Jimena Rincón pidió trabajar por un país más justo. El documento de tres páginas fue dirigido al resto de la colectividad pidiendo que en conjunto se corrija el rumbo del gobierno. Críticas a pocos días de que el ministro del Interior y también de C. Jorge Burgos presentara su renuncia luego de no ser informado del viaje de la presidenta Bachelet a la Araucanía. Nuestra obligación como partido de gobierno es hacer ver nuestros puntos de vista. Y en eso nosotros nos vamos a cejar en la forma de colaborar positivamente con la presidenta. Ese es nuestro compromiso. Sin embargo, otros sectores de la nueva mayoría rechazaron el tono de la misiva. Esa carta cae en el error que tienen una posición refundacional en la concertación. En el sentido que siempre quieren comenzar desde cero. Se trata de poder profundizar las tareas desde lo que se ha realizado en estos dos primeros años. Nos unió un programa de reformas. Antes siquiera de que Michel Bachelet comenzara a conversar la posibilidad de volver. Diferencias que se podrían zanjar en la reunión que la mandataria sostendría con el presidente del partido, el senador Jorge Pizarro, este lunes. Carolina Vélez, CNN Chile. Gracias, ministra. Gracias.